Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos Despierta, despierta, mi niña, despierta A ver los cojitos que el día llegó Regálame ahora un anuncio satisfecho Un dulce besito Que tanto dulce no te empalague Mejor cómete unas chocos Bañadas completamente con el punto exacto de sabor a chocolate Para convertir cualquier momento en un momento indescriptible Chocos, satisfacción en el punto exacto